Precisamente el Ministerio Público, a través de la comisión de los cinco fiscales que están investigando el caso, ha procedido ya a la imputación de ocho personas que se han puesto a disposición del juez cautelar, teniendo los resultados con detención preventiva para cada uno de ellos, que actualmente han sido ya trasladados al penal de Palma Sola. ¿Cuáles son los delitos actuales en cada uno de ellos? Los delitos son, de acuerdo al grado de participación, son robo agravado, organización criminal, tenencia y portación de armas y asociación delictuosa. Por esos delitos se ha presentado la imputación correspondiente y el Ministerio Público en la imputación ha fundamentado los riesgos de fuga, obstaculización, toda vez de que por el mismo hecho y la forma como han actuado los criminales revisten alta peligrosidad y por consiguiente, estando en libertad, podrían incidir, podrían ocultar pruebas y además implica un peligro para la sociedad, teniendo en cuenta la forma como han actuado de forma tan agresiva y tan violenta, hiriendo a los policías. Se tiene ya bastante información con relación al señor Tardelli. Esta es una organización criminal que había estado planificando con anterioridad una data de dos meses antes el hecho, de perpetrar el hecho. Para ello se contactan con un ciudadano de nacionalidad peruana, con quien le piden que haga el seguimiento del vehículo que transportaba los valores, con qué frecuencia. Entonces este ciudadano procede a hacer esa labor previa de seguimiento, la frecuencia, cuál era la ruta, en qué horario transitaba este vehículo. Entonces estas reuniones previas las han sostenido en la propiedad rural denominada Laura, un lugar donde se dio el enfrentamiento con la policía. Se habla de que en esa reunión participaban entre siete y ocho personas y también que en las reuniones ciudadanos de nacionalidad peruana habría visto de que ya habrían armamentos de uso militar, incluso municiones y mochilas ya preparadas para realizar el asalto. El Ministerio Público ante la situación ha abierto dos procesos, uno que sería el robo agravado que se ha perpetrado al vehículo de Brin y el otro hecho sería el que ha resultado del enfrentamiento que ha habido con la policía, de lo cual resultaron cinco policías gravemente heridos. Entonces por ello que el Ministerio Público ha aperturado otro caso por asesinato en el grado de tentativa contra el señor Tardelli y sus autointegrantes. ¿En cuanto al estado de salud, será trasladado Tardelli a una clínica? ¿Lo solicitaron los abogados de defensa? Sí, la fue cautelar al ver el estado de salud del imputado ha dispuesto de que se haga sometido a un tratamiento médico previo antes de ser trasladado al penal de Palma Sola. Gracias por ver el video.